¡Suscríbete al canal! Así que esperé a tener más para hacer el video Y bueno, hoy les voy a estar mostrando mi colección Y como les comenté, algunos de estos o la mayoría han sido comprados en el Tianguis Así que algunos tienen detallitos Pero pues igual, los he comprado porque están súper lindos Y para mi colección están perfectos Y la verdad no me molestan esos detalles Algunos de estos o la mayoría, de hecho no me sé los nombres Sí, yo sé, debería de saber, pero no me lo sé Así que por aquí estaré dejando los nombres de cada uno de ellos Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, este es el primero Vean, este viene siendo como si fuera un robot Es así como todo metálico Súper padre I love this Y tenemos a este Que este viene siendo así con tema de frutas Así de unas manzanitas Granny apples Vean qué bonito está Me encanta este con sus manzanitas Todo verde Me encanta que en la parte de atrás trae diferentes colores Así en su melena Me encanta, súper cute Se me hace muy bonito este Y vean su manzanita acá en la parte de arriba ¡Está tan tierno! Y vean este qué bonito está Está literalmente como dice ahí Súper kawaii Este trae así como si trajera dulce en toda la cabeza Vean, trae un osito de gomita Trae dulces, estrellitas Así como si trajera gomita Vean un cono Acá trae estrellitas Un corazón Un pastel Está súper bonito Y su cabello es así como de colores Inclusive su colita también Sus patitas también Él es así como que con tema de dulce Súper lindo Y vean, este es con tema así como de panecito Como de cupcake Vean, trae aquí arriba dulce con sprinkles Es cafecito por lo demás Como si fuera de betún Very cute Y vean este Este me recuerda mucho a Elsa Se me fue algo así como Elsa Obviamente porque trae sus copitos de nieve El color así azulito Pero vean, le falta una piernita Pero bueno, no importa Aún así me lo traje él Porque está súper lindo Lo pongo así y nadie se da cuenta Aparte se los tengo de decoración Así que pues no pasa nada Está súper linda Y vean, este está genial Este es con tema así de avión Como si fuera un avión Vean, tiene unos pajaritos acá Tiene su cola de avión Sus ventanas Y está súper lindo Y vean acá como si fuera la parte de enfrente del avión Este es todo con tema de avión Se me hace muy muy padre Y tengo este que viene así Y trae la vaquita de Mufia Dice late Y luego trae como unas arracaditas Y él así es como si fuera una vaquita Como una vaquita Vean Está súper lindo Y trae una vaquita acá Una niña vestida de vaquita De Toki Toki niña Su colita Súper cute También tenemos a este Y este viene siendo un pegazo Y también es así como con tema de Mufia Vean, dice late Es así como si fuera una caja de Una cajita Y vean, este trae dos cuernos Vean, trae dos cuernitos Como una vaca Y trae unas alitas Porque es como si fuera un pegazo La parte de abajo es en dorado Igual que sus cuernitos Vean este Qué bonito está Ah, y lo que no les mencioné Vean, unos son más grandes que otros Se me cansan de ver Pero estos son como Estos son más pequeñitos De hecho, el que era de manzana También era así pequeñito Como este Ya no les mostré Pero vean La comparación de tamaños Es un poquito más grande Estos normales Y esos son más pequeñitos Olvidé decirles eso Pero sí, vean Este es con tema de Fresa Está bien bonito Oh, es un poquito sucio de acá Perdón So cute Y su colita Es como si fuera La hoja de la fresa Y tenemos a otro pequeñito Y este como podrán ver Es todo completamente blanco Y tiene así como si fueran Sprinkles Puntitos de colores Y su cuernito también Es así de color Ese es en rojo Y vean Es así Y tengo también a este Que este Originalmente venía con una niña Sentada acá arriba Pero no la trae Yo así lo encontré Y bueno, igual me lo traje Está súper lindo Y bueno, este trae este También así Sprinkles Como si fuera Un cupcake O una dona Es así Trae sus alitas Y vean Por eso es que trae eso Porque ahí va una niña sentada Un personaje de Tokidoki Está lindo Y vean este Este está súper lindo También este es uno De mis favoritos Que me encanta Este viene así Como con tipo Con un tema Como de Cleopatra Como de Egipto Vean eso Qué bonito está So cute Vean Trae aquí Esto Y luego trae aquí Esos diseños Su Cuernito Su colita en azul Sus alitas Me encanta Este Se me hace tan bonito Este es todo así Metálico Con azul Tenemos este Que este es de los pequeñitos Y bueno Este viene siendo Un panda bear Como si fuera un pandita Vean eso Qué bonito Como si fuera un panda Trae sus alitas Está tan bonito este Se me hace precioso I love it Y vean este Trae un goldfish Este se me hace tan precioso Este de hecho Es uno de mis favoritos Les adelanto Vean Tiene Es todo en naranja Con blanco Y color plateado Vean su cuernito acá Una manchita acá Como si fuera él Un pez Y luego trae el pez aquí Tan bonito Y vean Sus patitas Son de diferentes Sonos de naranja Con una en plateado Y trae como si Trajera escamas Ay la ves Bueno Vean este Este parece como si fuera Un superhéroe Este está genial Vean Trae aquí como esto Como si fuera un rayo Y luego trae como si fuera Una máscara Dice así Aquí Luego trae su cuernito Trae como si Trajera las pantitas Pintar las pantitas Como si fueran botitas Si se alcanzan a ver eso Está super lindo Y acá trae diferentes colores También Y sus alitas Vean este Que precioso está Este está super kawaii Vean Este trae unas mariposas Con tema de mariposa Trae los colores Estos en menta Con este color Así como violetita Trae un corazoncito acá Un corazoncito en los ojos Con pestañas Vean Esto que bonito Trae una mariposa acá Mariposas aquí Está super lindo Este me encanta Este de entre florecitas Wow Este es otro de mis favoritos Me super encanta Y este es otro De los pequeñitos Y también me encanta Vean Él es completamente Cristalino Con brillo En todo su cuerpo Y trae así como Diferentes rayos Y este es pequeñito Este es uno de los chiquitos Y voy a traer una estrellita acá Aquí trae T T de Toki Toki So super cute Este me encanta Y ahora empezamos Con las sirenas Vean esta preciazora Esto me encanta Vean Trae una ranita aquí Trae un lily pan Y pues como vean Es un unicornio Pero Tipo sirena Y vean Trae inclusive Su collar así De perlas Está preciosa Esto está Super super bonito Y me encanta Que vean Le pusieron así como Si trajera aretes Está super super linda Esto Y vean Otra sirena Y esta Está así como Que muy de colores Como de Goldfish También Y trae acá En su cabellito Trae una Un cangrejito So cute Es completamente Naranja Con blanco y negro Y un poquito de rojo En la bola Me encanta Ella Y bueno Ahora tenemos Esta otra sirena Ella tiene daño En su colita Pero bueno Igual Ella la encontré así Pues me la traje Ella es con temas Así como de Como de mar Como marino Vean Trae este Aquí un ancla Con un moño De un barquito Igual trae este Su collarcito Está super linda Y si Ella tiene daño En la colita Pero bueno No importa Aún así La tengo en mi colección Porque pues igual Está muy bonita Super cute Y vamos con la última sirena El último unicornio Que tengo Y es esta Y es de las pequeñitas Vean la diferencia De esta sirena A esta Como verán Es un poquito Más grande Esta Y esta es la única Que tengo En pequeñito Y está super linda Vean Trae una Así Una ponchita Así de colores Aquí como si trajera Este Como si fuera el agua Y así Está super lindo Este So So cute Una estrellita Acá Love it Lo que sea Bueno, mis hermosos, si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like A mí la verdad me encantaron, ¿qué les parecieron ustedes? Están súper lindos, ¿verdad? Déjenme saber cuáles fueron sus favoritos o cuál fue su favorito A mí me encanta la sirena que trae la ranita, se me hace tan preciosa esa También me encanta el que trae el pececito tipo Nemo ¡Wow! Se me hace tan tierno ese Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Los quiero, mis hermosos, y hasta la próxima Bye Déjenme saber cuál fue su favorito